bueno la que tal amigos en esta ocasión les trae un tutorial en el que les voy a enseñar a cómo activar y desactivar la señal horaria o el sonido bip de cada hora en el reloj casio bg 169 m bueno ahorita estoy en la pantalla principal lo primero que tenemos que hacer es presionar el botón mode para ir navegando este punto que esté señalando lo presionó 1 2 3 44 veces y ya estoy en la sección de alarma esta es la sección de alarma al por eso es la de la temperatura de alarma esta es la señal horaria 00 nosotros acá vamos nuestro reloj puede estar acá acá por ejemplo hacemos alarme puede estar acá entonces nosotros vamos navegando este reloj tiene cinco alarmas y aparte tienen la señal horaria este es la alarma número 3 acá indica 3 con este botón que estoy señalando voy navegando la alarma 4 la alarma 5 y la señal horaria después viene el arma 1 2 3 4 y así no 5 y la señal horaria este es lo que importa 00 esta señal va a sonar en cada hora en punto en las ocho en punto no hay en punto cada hora que llega a 00 los minutos va a sonar emitir un sonido como activo esto lo activo presionando este botón que estoy señalando este de acá pero nosotros vamos a ver acá en este redondelita nuestro redondo va a ver que dice sic acá dice sic miren su reloj ahí dice sic sic esa es la señal horaria ahora no está mal no está en negro acá está en blanco o en rosado no acá en esta parte si yo presiono este botón que estoy señalando se pone en negro no ven ya está activo ahora si presiona otra vez se pone en blanco ya está desactivado entonces yo lo voy a poner ahí para que esté activado porque eso yo quiero que suene cada hora porque lo que me avise entonces lo dejo ahí activado no en negro y para finalizar presiona botón 1 2 3 hasta que está la hora principal entonces la única manera que yo tengo de ver si está activada la señal horaria es ver si este que dice sic está en negro está en negrito ahorita está en negrito acá entonces esto quiere decir que va a sonar cada hora bueno amigos esto sería todo es bastante sencillo espero que les haya servido gracias cualquier consulta que tengan dejen en los comentarios yo lo voy a responder hasta luego gracias